Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 718 Cayman GT4 de Performance y como dice que el título en Mission R se adapta al presente, bueno, el espectacular coche concept de competición totalmente eléctrico presentado el año anterior se transforma en un modelo completamente funcional que se va a estrenar en la próxima versión 2022 del Goodwood Festival Speed y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como ya se sabe desde hace mucho tiempo Porsche está bastante decidida a electrificar a lo grande su línea que se convertirá entre otros el Porsche 718 Cayman GT4 o Boxster, como quieran decir, en un modelo totalmente eléctrico, en más lo apuesta por ser una compañía esencialmente eléctrica también, incluye el mundo del automovilismo donde la firma automotriz alemana de Stuttgart ya dejó el año anterior una interesante propuesta con forma del concept Porsche Mission R que anticipaba un futuro coche de carreras con el escudo con el mítico escudo de esta casa automotriz domicilada en Stuttgart ahora, a un año después muestra una evolución de aquella idea más funcional pero también más terrenal con este Porsche modelo 718 Cayman GT4 de Performance la demostración definitiva que es posible hacer un automóvil de competición totalmente eléctrico, de hecho Porsche estrenará este coche nada más y nada menos que la próxima versión 2022 del Goodwood Festival Speed a finales del siguiente mes de junio y bueno bueno, en esencia se trata de una evolución de aquel Mission R que se conoció en este 2022 hecho de hecho hereda su chasis que a la vez procedía de un 718 Cayman GT4 Clusport también hereda el tren motriz totalmente eléctrico compuesto con dos motores y el paquete baterías concept de este concept lo que significa que este Cayman de competición sigue poseyendo hasta como potencia 1000 cv de manera temporal en un modo clasificación o bien 1612 se ve como potencia de manera permanente por unos 30 minutos lo suficiente como para hacer una competencia completa de la carrera CAP aparte posee una tecnología que tiene 900 voltios que permite cargar a este vehículo de un 6 a un 80% de capacidad de batería en tan solo 15 minutos estos ingredientes de automóvil totalmente eléctrico de alto calibre se acompañan con unos neumáticos y llantas de competición que al igual que otras muchas otras partes de esta máquina están hechas con materiales sostenibles reciclables incluyendo la mismísima carrocería hecha con fibra carbono reutilizada o compuesto de fibra natural así con todo esto en la fórmula Porsche se dice que su coche ofrece unos tiempos por vuelta y una velocidad máxima prácticamente similar a los de un modelo 911 GT3 CAP según Porsche su nuevo 708 Cayman GT4 performance poseerá una versión de producción en aproximadamente 3 años aunque mucho antes de ella de eso exactamente el mes siguiente que debutará de manera oficial en el Woodwood Festival of Speed donde subirá esta famosa colina luego de aquel estreno también se pasará por la planta de producción de Porsche en Leipzig en agosto para celebrar los 20 años de esta fábrica en 2023 será presentado en Norteamérica también con una gira que va a terminar en 2024 luego de pasar por Asia y por el Pacífico y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!